hola bienvenidos una vez más a mi canal te saluda tu amiga eva el día de hoy te voy a mostrar cómo hacer un delicioso atole riquísimo que te va a encantar de repente muchos de nosotros se nos maduran los plátanos y ya cuando están en este estado ya muy maduros muchos los tiran a la basura pero yo te voy a mostrar el día de hoy que puedes hacer con él y vamos a hacer un delicioso atole aquí te estoy mostrando voy a necesitar voy a usar extracto de vainilla o esencia de vainilla como tú lo conozcas un poquito de agua estrella de anís dos vasos de leche perdón dos tazas de leche y vamos a necesitar también fécula de maíz o como tú la llames maicena como tú la conozcas si no tienes estrella de anís puedes usar canela la canela también le da un sabor riquísimo al atole vas a poner el plato los dos plátanos en la licuadora y vas a moler con un poquito de agua bien molido molido porque lo vamos a pasar en un coladorcito para colar esas semillitas negras que trae el plátano en el centro para que nuestro atole se vea así color vainilla muy un color bonito una vez que pusiste la mezcla en tu sartencito en tu ollita donde vas a hacer tu atole vamos a prender la estufa y vamos a agregar las dos tazas de leche y vamos a esperar a que caliente un poco nuestra ollita si podemos podemos bajarle la temperatura el fuego a medio y así se va calentando poco a poco y así no se nos quema ya ven que el atole siempre es muy delicado si el fuego está muy alto pues se quema una vez que ya esté calentando vamos a agregar yo voy a agregar tres estrellitas de anís eso le da un sabor riquísimo un sabor un olorcito bien rico y bueno y también agregué la esencia de vainilla un chorrito lo que tú le quieras poner y empezamos a mover poco a poquito poco a poquito a que se vaya mezclando y se vaya espesando todo ya que empiece a hervir vamos a agregar dos cucharadas de fécula de maíz o maicena como la conozcas vamos a mezclar en un vacío en la tacita y vamos a mezclar bien 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 que se disuelva porque si no le disuelves bien se te va a hacer bolitas en la olla y vamos a agregar una vez que agregamos vamos a mover no vamos a dejar de mover porque acuérdense que se nos pega nuestro atole y después le da un saborcito así quemado yo no agregue azúcar porque el plátano cuando está maduro se pone muy dulce y para mí es con eso es suficiente ustedes pueden agregar el azúcar a su gusto pero yo les recomiendo que no consuman mucha azúcar por el bien de ustedes y bueno buen provecho así es como ha quedado mi atolito delicioso acompañado con unas deliciosas galletitas y ahora sí a disfrutar esta tacita de atole espero te haya gustado muchas gracias por el apoyo a mi canal y bueno bendiciones a todos y bueno a disfrutar esta tacita mirando la lluvia y mirando la naturaleza hasta pronto